Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a dejar este tag que se llama The Perfect Palette Tag que quiere decir mi paleta de maquillaje perfecta y bueno, la verdad tenía muchas ganas de dejarles este tag y bueno, espero que les guste, espero que ustedes si también hacen videos también lo hagan y me lo dejen como video respuesta abajo. En la queja de información les voy a dejar las preguntas y mis respuestas junto con un link si es que se los puedo dejar de en donde compré estas paletas pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos? La primera pregunta dice, ¿cuál es la paleta que tiene el mejor empaque? Ahora, cuando yo pienso en el empaque, aquí nos pudiéramos ir en dos opciones una, ¿cuál es el empaque que es más llamativo? y otra, ¿cuál es el empaque que es más eficiente? que quiere decir que en un empaque chiquito vienen un montón de sombras me voy a ir por la segunda opción en esta paleta de Tarte, como pueden ver, está súper delgadita, súper chiquita pero trae bastantes sombras, hagan de cuenta que todo el espacio es sombras entonces, este tipo de empaques la verdad me gusta porque son muy fáciles de guardar puedes poner un montón de paletas como estas en cambio hay unas paletas de que vienen el empaque súper grande como las paletas de Urban Decay, de Book of Shadows como cuando fue la de Alicia en el País de las Maravillas que, o sea, era una caja como de este pelo y traía una más o menos la misma cantidad de sombras que esta y la verdad la otra ocupaba muchísimo vacío así que si nos vamos por empaque, esta paleta de Tarte edición limitada del 2012 de Navidad sería mi favorita Número 2, ¿cuál es la paleta que tiene los colores que pintan mejor? y ahora, en este caso me voy a ir con esta paleta de Sugar Pill estos colores, como todas las paletas de Sugar Pill son súper encendidos, yo nada más tengo esta que es la paleta Burning Heart y bueno, así como pueden ver esa naranja así de naranja se te van a poner tus ojos igual con este rojo este rojo es el mejor rojo que yo he visto en el mercado entonces, si a colores se refiere, Sugar Pill es el mejor Número 3, la paleta más versátil y esta me voy a tener que ir con a few of my favorite things de Too Faced que fue la paleta de edición limitada de Navidad de obviamente de la marca Too Faced ahora, ¿por qué me gusta? una, obviamente tienes todos los rubores que pudieras necesitar pero a lo que se refiere en ser versátil tiene que ser esta porque ustedes pueden crear looks desde neutros como pueden ver, tienen todo lo que son cafés en mate o con un brillito muy muy tenue para hacer looks muy naturales o te puedes ir a hacer un smokey eye en colores oscuros como negro o puedes darle así como un toque de color a tu maquillaje con este azul o con este verde tienes este morado aquí y la verdad, esta sería la única paleta que necesitarías para hacer cualquiera de estos looks tanto muy naturales como más locuchones entonces, para hacer la paleta más versátil yo me quedo con esta de Too Faced la verdad, esta es una de mis paletas favoritas, punto número 4 la mejor paleta para viajar y aquí es un 3x1 tendría que ser cualquiera de las paletas Naked de Urban Decay especialmente la 2 y la 3 ¿por qué? estas paletas están, como pueden ver el empaque es perfecto está bien, bien duro y como ustedes saben las paletas traen un montón de colores para crear looks desde lo más natural hasta lo más smokey más atrevido como para la noche entonces, cualquiera de estas sería mi opción y obviamente, en lo que a viajes se refiere es bien importante que el empaque esté bien, bien durito bien, bien firme para proteger las sombras porque, ¿qué es lo que pasa? si ustedes quieren poner esto en su maleta y es la maleta que ustedes checan para que se vaya, ahora sí como diría mi papá en la panza del avión que se vaya abajo bueno, ustedes saben cómo tratan las maletas las avientan y bueno, no queremos correr el riesgo de que alguna de las sombras se rompa y de que manche toda nuestra ropa entonces, bueno estas paletas son perfectas no importa si las avientas bueno, obviamente si las avientas solas probablemente sí se abren pero estando dentro de la maleta quedan perfectas entonces no les pasa absolutamente nada y bueno, cuando nosotros viajamos no queremos llevar el montonal de sombras obviamente entonces, con cualquiera de estas tienen las sombras suficientes para crear cualquier look que tú necesites en tu viaje número 5 una paleta que te hayas arrepentido de haber comprado y sin duda alguna es esta de Tarina Tarantino es una paleta que la verdad no fue para nada económica me costó alrededor de unos yo creo que 50 dólares una cosa por el estilo ahora, como pueden ver sí tiene bonitos colores pero los colores no se transfieren así como están aquí se transfieren muy muy suaves entonces, la verdad ni siquiera tiene una gran variedad para hacer un look aunque tiene un beige y tiene un café que pudiéramos usar para difuminar la verdad, no no sé en qué momento se me ocurrió comprar esta paleta yo creo que me ganó el empaque porque el empaque como pueden ver es un empaque muy muy bonito así como que todo padre bueno, tiene su espejo y los espejos siempre son muy muy buenos porque así te puedes ver mientras te maquillas pero la verdad esta paleta no, no me gusta y si la pudiera regresar la regresaría número 6 los mejores nombres de sombras en una paleta esto se la lleva Urban Decay en cualquiera de sus paletas porque todos los nombres les voy a mostrar esta que fue la de 15 aniversario todos los nombres son bastante interesantes y como que medios traviesillos por ahí por ejemplo esta tiene Midnight Rodeo que quiere decir el rodeo de medianoche esta otra que es pecado esta más profundo esta dice Blackout es como si fuera que te desmayaste Evidence Evidencia Flow que quiere decir que vayas con la corriente Half Truth Verdades a Medias entonces bueno siempre todas las sombras de Urban Decay tienen nombres bastante interesantes que si les prestas atención te quedas así como que ¿qué están pensando los colaboradores de Urban Decay cuando creen en esas paletas? pero bueno la verdad les ponen nombres muy muy padres y bueno hace que las paletas obviamente sean también más divertidas número 7 la paleta menos usada y la verdad ni siquiera sé por qué porque la verdad tenía muchas ganas de una paleta sleek que yo he visto a muchas gurús europeas que la usan y bueno fue un relajo conseguir una de estas paletas la verdad no fue nada fácil porque estas no las venden ni en Estados Unidos ni en México en Internet es súper difícil conseguirlas una amiga fue a Europa y la encargó una y nunca la encontró pero bueno finalmente pude hacerme de una y la verdad como pueden ver tiene colores bastante padres y ahora que lo veo creo que voy a dejar esta paleta arriba de la mesa para crear un tutorial usando alguno de estos colores porque la verdad transfiere el color perfecto está muy muy padre de hecho fue un concierto hace algunos meses y le subí una foto en Facebook y traía este color este de aquí no recuerdo cuál creo que este azul también y bueno la verdad se veía padrísimo el color neón brillaba en la noche bruto pero bueno la verdad no sé por qué no lo he usado pero como les digo la voy a dejar arriba para subirles un video con esta paleta pronto y empezar a usar y la pregunta 8 y última es la paleta que más usas que más deseaste comprar y que es tu favorita y aquí bueno aquí tiene que ser un empate mi paleta favorita mucho tiempo ya por años había sido la paleta Naked 1 de Urban Decay porque como ustedes saben tiene o sea colores padrísimos colores que complementan mis ojos verdes muy muy padre de hecho tengo dos una para mí y una para trabajar la he usado en muchas de mis clientas la verdad me gusta muchísimo yo para maquillar mis clientas uso primordialmente MAC por su calidad y porque dura muchísimo más tiempo pero MAC no tiene algunos colores que esta paleta si tiene entonces cuando necesito alguno de estos colores que no tengo en MAC hago uso de esta y bueno para mí uso personal la verdad me encanta cuando salió estuve súper emocionada de comprarla hice un relajo enorme pero bueno pero últimamente la paleta que no puedo dejar de usar es la paleta Naked 3 también de Urban Decay no puedo creer lo mucho que me gusta estoy enamorada de esta paleta obviamente y me acerco un poquito la cámara para que vean el maquillaje que traigo ahorita es de esta paleta me encantan los colores los tonos rosas me imagino no no me imagino se ven padrísimos en color de ojos café hace un contraste padrísimo en ojos verdes esa dan de cuenta como la teoría del color que les he platicado aunque no son exactamente amoratadas son rosas entonces hace que los ojos verdes también resalten esta paleta la verdad jamás pensé que me fuera a gustar la brocha con la que viene jamás pensé que me ah no sé de la Naked 2 pero bueno jamás pensé que me fuera a gustar tanto la compré bueno ya les expliqué antes porque fue que la terminé comprando pero la verdad me encanta me encanta me encanta no puedo decir que moría por comprarla porque la verdad no la compré simplemente porque bueno vamos a ver qué tal pero la verdad me encanta entonces pues es así como que un empate entre estas dos paletas aunque si este video fuera nada más del presente ahora en este preciso momento tendría que ser esta la paleta Naked 3 pero bueno chicas y chicos si ustedes hacen videos en algún canal de youtube y se animan a hacer este tag por favor déjenmelo como video respuesta abajo me va a encantar ver todas sus respuestas y bueno yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en el siguiente video bye bye